¡Ah! ¡Hoy es un día genial! ¡Qué bien! ¡Mis amigos están jugando ahí fuera! ¡Hora de revisar el correo! ¿Espera el libro y pluma? Me empieza una nueva vida Playas preciosas Solo a 100 kilómetros de distancia ¿Tour hoy mismo? ¡Ah! ¿Para qué necesito eso? ¡Ya tengo amigos aquí! ¡Mi vida es maravillosa! ¡Ah! De hecho ya tengo una playa y un río geniales ¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué estáis haciendo chicos? ¡Estamos jugando balón prisionero y estoy ganando ahora mismo! No, estoy ganando yo Pero chicos, balón prisionero no trata de esquivar la pelota Vosotros estáis dándoos todo el rato ¿A qué te refieres? Es mucho más divertido darnos balonazos todo el rato, sí ¿Puedo jugar entonces? No, la verdad que no El juego es solo para tres personas ¿Espera? ¿Qué? Sí, y esta partida va a durar aproximadamente tres años ¿Pero por qué? ¡No, no, 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 no! ¡Dame esas bolas de nieve, por favor! ¡Estoy ganando! No, que estoy ganando yo Bueno, supongo que me iré a dormir ¡Ah! ¡Me has dado en el ojo! Perdón ¡Ah! ¡Ni siquiera se dan cuenta de que me estoy yendo! En fin, supongo que me tendré que ir a mi casa Solo tendré que bajar las escaleras y hacer lo que sea ¿Por qué mis amigos ni siquiera se dan cuenta de que me he ido? Imagino que estoy sobrepensando mucho las cosas Mejor me quedo a dormir un poco ¡Ay! ¡Qué raro me encuentro! ¡Ese sueño sí que ha sido raro! ¡Ah! ¡No recuerdo cómo he acabado durmiendo! ¡Ah! ¡Sí! Iba a jugar con mis amigos Pero decidí quedarme durmiendo todo el día ¡Guau! ¡Vaya día más poco productivo! ¡Bueno! ¡Hora de salir a jugar de nuevo! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Me dejáis jugar esta vez! ¡Espera! ¡Chicos! ¿Dónde estáis? Se estaban aquí jugando balón prisionero hace un momento ¿Estará Lía en su casa? ¿Lía? ¿Lía? ¿No está ahí? ¿Dagar? ¿Y Tony? ¡Oh, no! ¡Parece que las casas están completamente vacías! ¡De vacías! ¡Uy! No lo entiendo ¿Dónde están mis amigos? ¿A dónde se han ido? ¡No lo sé! ¡Me han abandonado! Supongo que la única forma que puedo hacer que vuelvan Es dándole sus materiales favoritos Con estos materiales podré hacer un efecto de llamada Redstone para Dagar Oro para Tony Y Amatista para Lía ¡Chicos! ¡Chicos! Tengo vuestros materiales favoritos ¿Vais a rechazar Redstone, Oro y Amatista? No, parece que aquí no viene nadie Supongo que tendré que esperarles todo el día aquí sentado Les esperaré aquí todo el rato ¡Ah! ¡Esta excursión ha sido genial! Sí, esas bebidas han sido buenísimas ¡Espera! ¿Qué? ¡Hola, Nacho! ¡Oh, chicos! ¿Dónde estabais? Los tres nos hemos ido de vacaciones hoy ¡De vacaciones! ¿Y por qué no me habéis llevado? Eh, pensábamos que no querías venir ¿Qué? Pues claro que quería ir Pues hemos ido de picnic, a pescar, hemos explorado cuevas ¡Ha sido el mejor día del mundo! Sí, pues ¿sabes qué? Yo he tenido un día mucho mejor también ¡El mejor día del mundo! ¿En serio? ¿Y qué has hecho? Eh, pues he estado solo Y... ¿sabes qué? Me voy a ir Eso suena a un día increíble En realidad suena súper aburrido ¿Sabes qué? Mis amigos no me incluyen en ningún plan Siempre hacen lo mismo Y lo peor de todo es que antes me he ido Y ni siquiera se han venido conmigo No se han dado cuenta Ah, ¿sabes qué? Voy a ir a la villa Seguro que los aldeanos puedo hacer mejores amigos ¡Oh, parece que ya he llegado a la villa! ¡Aldeanos! ¡Aldeanos! ¿Queréis ser mis amigos? ¡No sé! ¡Aldeanos! Sí, gatito, ¿tú quieres jugar conmigo? Oh, nadie me hace caso No lo entiendo Eh, el hombre azul Quiero jugar con él ¿En serio? ¿Quieres ser mi amiguito pequeño? ¡Qué mono! Oye, aléjate de mi hijo Pero si quieres jugar conmigo ¿Queréis ser mis amigos, aldeanos? No, no queremos ser tus amigos ¡Lárgate de aquí! Qué chico tan raro Pero me cae bien Mejor que se vaya Oh, no ¿Pero por qué? No quieren ser mis amigos ¡Jolín! Nadie en esta villa quiere estar conmigo un rato Patacas, patacas, patacas ¿Pero qué? ¿Quiénes son estos? ¡Hola, aldeanos! ¡Estáis hablando! ¡Oh, qué sucio! ¡Un humano! ¡Ah, cómo que qué sucio! ¡Si yo me baño todos los días! Los humanos oléis distinto Oléis muy mal Me caes mal ¿Pero por qué? Pero yo quiero ser vuestro amigo ¿No queréis ser mis amigos? No, los humanos venís siempre a nuestras aldeas A destrozarlas y saquearlas Puedes irte a esa nueva ciudad Que están haciendo ¿A la nueva ciudad? ¡Ah, es cierto! Me llegó justo hoy una carta Pues seguro que ahí deberías de ir Allí encontrarás nuevos amigos ¡Lárgate de aquí! Que a nosotros no nos gustas nada Ah, bueno, pues supongo que Muchas gracias Me iré a esa ciudad de la que hablas Supongo que no me quedará otra Mmm, qué aldeanos tan bordes Pero al menos me han indicado Por dónde se llega a la ciudad ¡Ah, tendré que caminar cientos de kilómetros! ¡Uf, eso ha sido un viaje larguísimo! Creo que esta es mi puerta ¡Ah, me mintieron! Estoy en un aeropuerto ¡Fueron más de 100 kilómetros! Ah, en fin, me han dado un libro Déjame ver qué pone aquí Te espero fuera ¿Ciudadano de la ciudad? ¿Qué? ¿Hay alguien esperándome fuera? Pero si este aeropuerto está vacío No lo entiendo ¿Debe de ser esa persona de ahí? ¡Hala! ¿Qué pasa, colega? Pero, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué estás temblando? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Es que de donde yo vengo Hace mucho más calor Aquí hace frío ¡Ah, ya entiendo! ¡Wow! O sea que estamos en otra ciudad Bienvenido a la ciudad, bloque Donde todos tus sueños se harán realidad ¿En serio? Bueno, eso en realidad me lo he inventado ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Entonces me harás un tour por la ciudad? Parece una ciudad muy futurista ¡Qué bonita! Puedo enseñarte lo que tú quieras Oh, pues no lo sé A ver, ¿hay tiendas? ¿Hay supermercados en esta ciudad? Sí, hay muchas cosas Te puedo llevar a donde quieras Pues no sé, hazme un tour general Porque voy a ver si quiero venir a vivir aquí Bueno, lo primero de todo Por aquí está el hospital ¿El hospital? Sí, si algún día te tuerces el pie Tienes que venir por aquí Oh, no, espero nunca tener que visitar el hospital Pero bueno, está bien saber que hay un poco de sanidad pública Bueno, también por aquí tiene el colegio Que yo lo dejé con 10 años Porque la calle te enseña muchas más cosas El colegio, pero ¿por qué lo dejaste? Bueno, así de feo está Y este es el colegio donde estudian los niños Pero, oh, parece que no hay nadie en el colegio No hay ningún niño Claro, porque es domingo Los domingos no hay nadie por la ciudad Todo está en casa descansando Oh, ya entiendo Y espera, ¿esto de aquí qué es? Parece un centro comercial Bueno, esto es que unos mendas fueron muy listos Y montaron una tienda de tecnología y un gimnasio arriba ¿Una tienda de tecnología? Ah, ala, ¿esto es? Sí, aunque ahora tienen los productos recogidos Para que nadie los robe Pero bueno, si vienes por arriba tiene el gimnasio Claro, es domingo Y arriba hay un gimnasio ¡Wow, sí, qué guay! Voy a ponerme a hacer mucho ejercicio Yo también, que no me va a venir mal para bajar la tripa Ven, vamos, quiero que me enseñen más cosas de la ciudad De momento me está encantando Lo que pasa es que no me gusta que sea domingo ¡No hay nadie trabajando! Bueno, ahora te voy a enseñar lo mejor de toda la ciudad Donde puedes ver las mejores películas En el cine ¡Las mejores películas! ¡También hay un cine increíble! ¡Sí! Yo quiero entrar al cine a ver algo Pero si parece que ahí hay una llama Hola, amigo ¿Quieres entrada para película? Sí, ¿podemos ver una peli? No, no podemos Hoy es domingo ¿Qué haces trabajando, llama? Ah, hoy es domingo, amigo No recordaba Oh, no ¿Y qué haces tú con este chico azul? Ah, que es nuevo en la ciudad Le estoy enseñando todo Bueno, gracias, llama, supongo Bueno, pues, amigo, yo me voy Es que se le olvida todo Es buena gente Pero muy obleadizo Ah, ya decía yo que era raro Que alguien trabajase los fines de semana Entonces esta es la sala de cine ¡Wow! ¡Hala, qué chula! Si quieres, podemos quedarnos a ver una peli sin pagar ¡Hala! Y además hay refresco de cola Niño, no beba eso Eso lleva ahí desde la era de los dinosaurios ¡Qué asco! Bueno, la verdad es que el cine está muy chulo ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Me estoy enamorando de esta ciudad Bueno, por aquí está la estación de policía Aquí no te recomiendo que la visiten mucho No son muy buena gente ¿De policía? Pero si es domingo No habrá nadie trabajando ¡Wow! Creo que nunca he entrado en una estación de policía Esto es increíble Niño, te aconsejo que no sigas subiendo Bueno, supongo que será mejor irnos Y uno no debe entrar aquí ¡Wow! Tranquilo que los ladrones no trabajan los domingos Mira, aquí a tu derecha tienen la gasolinera ¡Wow! ¡Es increíble! Y este edificio de la izquierda que me llama mucho la atención Eso es el supermercado del pueblo La verdad que es muy bonito Tiene muchas cosas El supermercado ¡Wow! A ver qué es lo que hay dentro Tiene varios pasillos ¡Wow! En este pasillo hay muchas cosas Parece que tiene pesi Maestro No sé qué será esa marca tan rara Y por aquí ¡Wow! Tienen vegetales ¡Tartan! Parece que también hay mermeladas Esto que no sé lo que será Y bueno, está súper chulo este supermercado Espera, he visto aquí fuera un gato hace un momento ¡Oh, qué lindo gatito! ¿Lo has visto, amigo? ¡Es un gatito precioso! ¿Quieres ser mi mascotita? Creo que dice que sí ¡Espera aquí! ¡Oh, otro gato! ¡Nos están persiguiendo! ¡Socorro! ¡Qué ha ocurre! ¡Son los gatos abandonados del pueblo! ¡Oh, que nos persigue! Y espera, señor cerdo ¿Qué es este edificio tan grande? Pues mira Esto es la discoteca Aquí vienes a mover el esqueleto O lo que también se dice Bailar ¡Oh, qué chulada! ¡Vaya techo más increíble! Pero claro Es domingo La discoteca estará cerrada Tienes que sacarte los pasos prohibidos ¿Los pasos prohibidos? Bueno, está bien ¡A que se me da bien! ¡Vamos, vamos! Bueno, suficiente discoteca por hoy Es que no hay nadie ¡Ah, que sea domingo saboridísimo! Nacho, creo que es hora de que nos tomemos un café ¿Un café? Pues sí Me apetece muchísimo Esta es la cafetería de la ciudad ¡Bloque! ¡Es genial! ¡Es gigante! ¿Y quién es ese chico de ahí? A él es Alberto Trabaja en la tienda de café Oh, Alberto ¿Tú trabajas aquí? Supongo que mejor no mirarle a los ojos ¡Ah, me da miedo! Espera, ¿qué? ¿Hola? ¿Quién es este? Bueno, es el esqueletrón Es un colega Hola, ¿cómo está? Oh, pero ¿por qué está tan mal? ¿Quién es este chico nuevo? ¡Qué, qué, 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 qué Es persona más rara Mejor que nos vayamos de aquí Nacho, aquí no discriminamos a nadie En la gran ciudad convivimos todos los monstruos Mobs Personas Ya veo, aquí hay muchos distintos tipos de monstruos No lo sé, nunca he convivido con un esqueleto, como un cerdo como tú Pues te va a tocar en esta ciudad, chaval Convivimos con todos menos con los aldeanos, que son muy malas personas Sí, un poco bordes Y espera, ¿esto de aquí es una noria? Oh sí, esta es de mis partes favoritas de la ciudad Este es el pierre ¿El pierre? ¿Qué es un pierre? ¿Un pie? No, es como un parque de atracciones en el puerto, al lado de la playa Wow, es increíble, si hay aquí hasta un mercado Alguna vez me subiré ahí arriba, parece que hay puestos de comida Wow, parece que aquí podemos jugar a tirar el plato Sí, aquí hay muchos juegos, puedes hacer lo que tú quieras Hola, hay hasta puestos de comida de, no sé, aquí se juega Minecraft supongo Esto está increíble, ¿qué más cosas hay? Espera, eso que estoy viendo es lo que estoy viendo, es una montaña rusa Podemos subirnos luego, si quieres ¡Oh, ala, qué increíble! Aunque, espera... ¡Oh, no! ¿Qué le está pasando a este salmón? ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Qué le pasa a este pescado? ¡Se está ahogando! ¡Ayuda a ponerme agua, por favor! ¡Oh, no! ¡Se está ahogando! ¡Venga, pa' el agua, tío! ¡Hasta luego, pececito! Espero no tener que comerte y entonces podemos montar la montaña rusa ¡Quiero probarla, quiero probarla! ¡Ah, se va! ¡Se va! ¡Ah, no te vayas! Espera, tío, tienes que esperar a que vuelva ¿Nunca te has montado en una? Ah, pues no, la verdad ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Todavía no, tronco, espérate Ahora sí, que ya llega, corre ¡Ay, vamos! Hay que subirnos los dos, corre ¡Ahí viene, me voy a matar! ¡Sí estoy! ¡Vamos, súbete! ¡Wow! ¡Esta montaña es increíble! ¡Y hay vistas a toda la ciudad! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Me encanta esta ciudad! Mira, tronco, entonces te voy a enseñar la playa Aquí mi pasatiempo favorito es no hacer nada ¡Oh, hay una playa y todo! ¡Qué bien! Hay un montón de toallas, sobrillas ¡Incluso se puede jugar aquí a volé y playa! Sí, colega, la verdad que está increíble ¡Oh, me encanta esta ciudad! Oye, y señor cerdo ¿No querrías ser mi amigo? ¿Ser tu amigo? Pues claro, yo soy amigo de todos los de la ciudad Todos sois mis colegis ¿En serio? ¿Entonces crees que te vendrías a vivir conmigo? Bueno, eso ya lo veo precipitado, ¿eh? No, no, es que yo solía tener unos amigos Pero no me hicieron caso Y me han abandonado ¿Cómo? ¿Que tenías amigos? ¿Sí? Yo pensé que no tendrían ninguno Bueno, en fin Vamos a ir a ver el bosque, tío ¿El bosque? ¿No da un poco de miedo este sitio? No, tranquilo Todo lo que está en la ciudad Mola cantidad ¡Hola! Vamos a ver, vamos a ver Bueno, por aquí está el campamento ¡El campamento en medio del bosque! ¡Guau! ¡Está increíble! Aquí puedes venir de acampada con tus amigos Tienes muchas tiendas de campaña Tienes una morada, azul, naranja ¡Roja y amarilla! ¡Espera! ¡Justo como mis amigos! Tony, dagar, lia y yo Y una naranja ¿Qué pasa con el naranja? Bueno, no tengo ningún amigo naranja Aunque espera Una vez dagar habló de una chica Que le gustaba el color naranja No sé, no sé nada de ella Y espera ¿Esta bandera de aquí? Es la bandera de España Yo soy de Madrid, tío Ah, vale Y no podemos poner una de México De Perú, Argentina o algo Pues no, se queda esa Porque este es mi barrio Bueno, el día que venga de acampada Pondré la bandera de otro país Un país que me escriban en los comentarios del vídeo Entonces eres youtuber de esos Bueno, digamos que sí Y espera, ¿esa aldea de allá al fondo? Bueno, esta es la aldea de los champiñones Eh, sí, espera ¿Qué es ese Enderman de allá al fondo? No sé, un habitante más Oh, pues nos está siguiendo Me da muy mal rollo Fuera de aquí Enderman No hables con desconocidos ¿Qué es esto? Es una seta Claro, esos son los habitantes De esta ciudad De la ciudad de las setas Nunca en mi vida había visto yo eso Pero, uh, parece un pueblito En medio del bosque de setas La verdad que está muy, muy, muy chulo Pero, oye, y cerdo ¿Dónde están las casas de los habitantes? Me refiero Las casas de las personas normales Que viven en esta villa Bueno, viven en otra parte de la ciudad Ahora vamos a verla si quieres Pues sí, me gustaría mucho Vamos, vamos Hola, chicos Ok, ¿esta seta de aquí? ¿No queréis apoyar a los Boy Scouts A cambio de una galleta? Eh, sí Podemos apoyar a los Boy Scouts ¿Verdad? Solo tenéis que pagar 100 diamantes Por esta galleta ¿Qué, qué, qué, qué? ¿100 diamantes? Hermano, tú flipas en colores Esto es una estafa Ah, yo me voy de aquí No quiero saber nada Porque es tan caro Ah, me quería timar Ala, y estas casas de aquí ¿Es la zona residencial De la que me hablaste? Eh, aquí tenemos casas De todos los colores Y como sabíamos que íbamos a venir Eh, te hemos construido una azul Una casa azul Está en mi casa Wow, se ve increíble Ala, me muero de ganas de verla Por favor, preséntamela, cerdito Claro, es que en Ciudad Bloque Cada dueño tiene su casa personalizada Mira, pasa por aquí Ala, que chulo Esta es la parte de comer Bueno, aquí tienes un comedor Con varias sillas Aquí tienes otros sillas Parece que aquí hay una cocina Wow, está increíble Hay muchos muebles Para el poco espacio Eh, quiero subir al piso de arriba Quiero ver las habitaciones Wow, aquí podría pensar En hacer una cosa Seguro que reformo la casa Eh, las casas las podéis cambiar Siempre que queráis Si no te gusta Bueno, entonces Por aquí están las habitaciones Oh, aquí hay una habitación pequeñita Hay varias Esta será, no sé Para Tony Y esta con cama azul Tiene que ser la mía Y no hay una habitación más grande Esta es la de Dagar Parece que no Supongo que tendré que hacerle una reforma a esta casa Esta habitación no me gusta Ya te dije que puedes hacer lo que quieras Con tu casa Vamos, sí Entonces ¿Y estas casas de aquí? ¿Por qué son de esos colores tan bonitos? Rojo, amarillo y morado Pues no sé Unos chavales lo encargaron Porque también iban a vivir por aquí Unos chavales rojo, amarillo y rosa Eso suena mucho como a mis amigos Y ey, esas estatuas de ahí Si soy yo Y ese me recuerda a mi amigo Oye, ¿y no te acuerdas de cómo se llamaba cada uno? Pues la verdad que he olvidado los nombres Pero pidieron el paquete especial De tener las estatuas personalizadas Creo que se llamaba algo como Dólar o algo así ¿Dólar? ¿En serio? Bueno, pues supongo que tendré un nuevo vecino Que se llama Dólar ¡Qué bien! Bueno, creo que ya es suficiente Disfruta la ciudad Hasta luego, colega ¡Muchas gracias, cerditos! ¡Sí! Ahora puedo visitar esta ciudad Yo solito Y tengo esta casa Aunque la verdad que no me gusta vivir solo en este barrio Espero que mis vecinos, Dólar y los demás Se muden pronto Supongo que voy a ver cómo son las casas de los demás Voy a ver primero esta casa roja La verdad que no sé por qué hay una casa en construcción naranja Es muy raro ¡Wow! Esta casa roja también se ve increíble A ver qué hay por aquí Parece que hay una cocina Es un poco raro Y espera ¿Qué? ¡Dagar! ¡Nacho! ¿Qué estás haciendo tú aquí? No, ¿qué estás haciendo tú aquí? No, te he preguntado ¿Qué estás haciendo tú aquí? Pues yo te respondo ¿Qué estás haciendo tú aquí? Por lo de que te he preguntado ¿Qué estás haciendo tú aquí? Eh, no lo entiendo ¿Qué haces aquí, Dagar? No lo entiendo Bueno, me llegó una carta de un nuevo comienzo Y he venido a verlo ¿Sí? Igual que a mí Ponía que estaba 100 kilómetros Pues claro, Nacho Entonces Estamos tú y yo aquí juntos Pero entonces ¿Qué pasa con Tony y Lía? Tony y Lía También se han mudado aquí ¿En serio? ¿Tony y Lía? Hola, Nacho ¿Te gusta mi casa amarilla? ¡Oh! La verdad que sí Entonces, Lía ¿Dónde se supone que está? ¿Estará en su casa? ¡Oh! Yo quería mudarme sola Ahora tendré que aguantarles otra vez Bueno, estamos juntos de nuevo los amigos En un sitio mucho más divertido Y Dagar ¿Has visto? Estas estatuas son geniales Y son exactamente igual que nosotros ¡Oh! La verdad que sí Entonces, ¿cuánto dinero nos habrá costado construir esto? ¿Cuántos diamantes? Eh, Nacho Mejor no preguntes Sí, porque esto ha tenido que ser muy caro Chicos, creo que se han olvidado de hacer mi estatua Así que la voy a hacer yo mismo ¡No, Tony! Solo eran las nuestras Lo pagamos nosotros Bueno, podemos celebrar que estamos todos juntos Con un día de pesca Pero, chicos Yo en realidad estoy un poco triste ¿Y eso por qué, Nacho? Me pregunto por qué no me invitasteis a esas vacaciones tan chulas Esa excursión que hicisteis hoy Nacho, te invitamos ¿No te acuerdas? Te lo dejamos en el correo ¿En el correo? ¡No! ¡No vi nada! ¡Oh! Siempre pierdes nuestras invitaciones ¿En serio? ¿Me lo habíais dejado en el correo? Entonces, supongo que haya sido que solo vi la otra carta La de venir a mudarme aquí ¡Oh! ¿Y yo que me había ido a vivir solo porque no quería ir con vosotros? Lo siento mucho, chicos No pasa nada, Nacho Deberíamos de haber jugado a balón prisionero Sí, tienes razón Para más aventuras de Dagar y Nacho Deja tu like y suscríbete ¡Sí! Ahora mismo en pantalla tienes los mejores vídeos del canal Vete a verlos ahora mismo todos, todos ¡Corre ahora! Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en la próxima ¡Adiós!